Al comienzo de Barbarroja, Joria Garitschi era un piloto de avión de combate rumano con la tarea de proteger la costa rumana y el ferrocarril a Bucarest. El 23 de junio del 41 despegó en su Hawke Hurricane, dañado para interceptar bombas de los soviéticos, logrando derribar hasta tres aviones en un solo minuto. Después estuvo al mando de los escuadrones que defendían las líneas de suministro en Rumanía y el Frente Oriental. Durante la incursión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Bucarest a principios del 44, estaba al mando del 58º Escuadrón de Cazas, que se enfrentó a la 15ª Fuerza Aérea. Durante el enfrentamiento, el avión de Garitschi fue alcanzado y tuvo que realizar un aterrizaje forzoso inmediatamente después de su última victoria. Ya después de la guerra, el nuevo gobierno comunista rumano lo sentenció a 25 años de trabajos forzados y más tarde tuvo que ganarse la vida como fontanero. En 1965, después de su liberación de la prisión, finalmente fue rehabilitado. Le atribuyen 10 victorias comprobadas más 2 probables.